Buenas noches, Flavia. Buenas noches, Martín. Sí, las condiciones meteorológicas estaban ya anticipando que íbamos a tener una inversión térmica, lo que genera que las capas bajas de la atmósfera presenten niebla, neblina, y bueno, en este caso el mismo también termina llenando esa capa baja al no poder elevarse, y bueno, tenemos los problemas de visibilidad que hemos tenido. Por ejemplo, la conjunción del humo y de la niebla en esa capa comprimida baja hace que la visibilidad se reduzca prácticamente a 100 o 50 metros. Bueno, situación que va a volver a repetirse por lo menos en la madrugada de hoy. Ya en algunos lados hay algún descenso de la visibilidad. Esta es información que ustedes siempre ponen a disposición de aquella persona que quiera tener la mano. Bueno, indudablemente a la hora de manejar un corredor vial se puede disponer de este tipo de datos, una situación que al parecer no ha llamado demasiado la atención a los que están encargados de este tipo de tareas, Jorge. Sí, bueno, exacto. Las condiciones, si bien son pronósticos, pero las condiciones se van anticipando, como viene la temperatura, la humedad, la función atmosférica y el viento, ya te hacen anticipar de que cuando tenés el punto de rocío muy cercano a la temperatura ambiente y tenés vientos de menos de 5 kilómetros por hora y cielos despejados, es muy probable que los bancos de niebla estén a la orden del día. Esta situación se puede prever viendo los modelos y analizando las estaciones meteorológicas, uno puede ir por delante de esa situación. Por lo consiguiente, es algo que se puede evitar. Se puede evitar asistiendo al tránsito y bueno, y tomando eso las consideraciones que tengan que tomar. Bien, Jorge, en ese sentido, digamos, es una autopista que tiene peaje, el peaje no solamente porque parece que se reduce al cobro del valor cuando pasa, pero en realidad tienen a su cargo la asistencia y el mantenimiento de esta conexión. Y desde tu opinión y desde tu experiencia, ¿de qué manera se podría haber evitado? ¿Cómo tendría que haber sido el comportamiento de esta asistencia vehicular en estas condiciones? Bueno, también hay un poco de la responsabilidad de cada uno de por ahí levantar, como yo digo, el pie del acelerador. Pero bueno, como sabemos que por ahí es muy difícil la responsabilidad personal de cada uno. Y también hay otro problema. Muchos se asustan, bajan la velocidad, ponen las balizas y bueno, y eso también desconcierta que viene atrás. Pero sabiendo todas estas situaciones que suceden, deberían o asistir el tránsito o largar por tandas o quizás cerrarlo, como se hace en muchas partes del mundo, hasta que levante la niebla. A mí me ha tocado circular en la autopista Rosario-Buenos Aires en moto y con niebla y bueno, lo único que me quedó como sensato es parar en un peaje, estacionarme como corresponde y esperar. Porque la visibilidad se hace prácticamente nula. Y más cuando vamos ligero. Jorge, sabemos que el sistema de alerta temprano establece este tipo de informes de manera previa, anticipándose a lo que podían ser los hechos de la jornada siguiente. ¿Cuál es la situación que se pueden esperar para las próximas horas? Bueno, tenemos condiciones similares. Tenemos focos inios en la zona de San Nicolás, todavía algunos en la zona frente a, cercano a Victoria. Bueno, y la situación atmosférica puede ser propicia para que vuelva a suceder que se junte, digamos, las condiciones de nieblas y neblinas aisladas, pero con la presencia de humo, que por lo consiguiente va a reducir significativamente la visibilidad. postura ve lo más último x a la misma altura. 보니까 la cruz está siendo en la ham Hmm . Est boca s.